Saludos amigos, otro capítulo más de previas de selecciones, tenéis más en el canal, suscríbete que es gratis. Vamos al mundial con gana, alegría de lleno siempre de los Black Stars que quieren hacer historia en el campeonato del mundo. Será su cuarto mundial solamente y su mejor resultado fueron los cuartos de final de 2010, el de la mano de Suárez, y el penalti fallado por Guillán en el último minuto de la prórroga, ese es su techo y quieren superarlo. Se van a llevar un equipo interesante, lo vamos a ver ahora, han hecho digamos unos fichajes de última hora que suben el nivel del combinado y ha generado mucha ilusión por parte de su pueblo, pero lo van a tener verdaderamente complicado para pasar de ronda de grupos y avanzar más allá de los octavos y cuartos porque el grupo se las trae y luego los emparejamientos pues más de lo mismo. En el grupo van a tener a Portugal y Uruguay, huesos duros, las dos previas ya las tenéis en el canal por si no las habéis visto, y la Corea del Sur de Son que siempre pone difíciles las cosas. Gana se estrenará el 24 de noviembre ante Portugal, teóricamente la favorita, ahí sí puntúa, se puede ilusionar porque luego llegaría Corea el 28 que pueden salir victoriosos, para acabar el día 2 de diciembre frente a Uruguay, un partido en el que querrán vengarse de lo ocurrido en 2010 que fue una verdadera lástima. Si logran pasar de fase ya sería un éxito por la dificultad del grupo, pero es que en octavo se avista Brasil, que ya en un amistoso recientemente arrasó a Gana en la primera mitad, así que no lo tendrán fácil los Black Stars, aunque por el equipo que tienen pueden competir. Vamos a ver a los jugadores seleccionables por Otto Addo. La portería como casi siempre es lo más flojito de las selecciones africanas, en este caso Gana tiene a Wallachot, que fue el portero titular en la Copa África, y juega en la segunda división inglesa. Luego hay dos posiciones que deberían de ser de Ofori por experiencia y Abdul Nurudén, que son los que se ha llevado Otto Addo en la última ventana. Otras opciones son Lauren Satifigi, que me sorprende que no haya sido llamado en la última lista, porque es un gran arquero, el del St. Gallen, y Avalora, aunque este no juega en el Serif Tiraspol. Entre los centrales hay cuatro que deberían de ir sí o sí al Mundial por nivel, que son los cuatro primeros que he puesto. Salisu y Jiku, para mí, los dos mejores centrales que tienen. Aido también lo viene haciendo muy bien en el Celta, y alguno más se llevará. Ambrosius ha sido reclutado hace pocos meses, porque iba con Alemania sub-21, y debería de ser la opción en este caso. En los laterales ha habido otro fichaje, que es Lamptey, el ratoncito del Brighton, que eleva el nivel de la selección, lateral ofensivo interesante. Denis Odoi es fijo por la derecha, el ex del Fulham, ya veterano, 34 años. Y tienen como opción a Yadom, que se ha visto perjudicado por la llegada del Amptey, aunque podría ir, podría ser la bala en la recámara, porque puede jugar por el lado izquierdo también, donde están su compi de equipo, Babá Rahman, el ex del Chelsea, y Gideon Mensah del Auxerre, también suele ir a las convocatorias. Tomás parte y es fijo en la sala de máquinas. Babá del Mallorca y Obusu han sido llamados en la última ventana, los dos stoppers. Duncan es un clásico, pero lo va a tener muy difícil, al igual que el joven Adó del Sheriff. Y luego en la parte más creativa está Kudus, que está saliéndose en el Ajax, anotando incluso bastantes goles, jugando de falso 9 en ocasiones. Jugador, atención a tener en cuenta en esta selección, y será la estrella del equipo en el futuro, seguramente, junto a Fatawu. Ojo a este chico, balón de oro de la Copa Africana Sub-20, 18 años, y ya va con normalidad a la absoluta, así que debería de ir al Mundial. Y luego hay opciones interesantes, que son Wakazo, que ha pasado por multitud de equipos, y Slup del Palace, un jugador muy laborioso. Los dos son conocidos, pero llevan mucho tiempo, sin ser llamados, porque, claro, hay mucho jugador seleccionable. Para el ataque, siguen los hermanos Ayew, que ya estuvieron en el Mundial del 2010, y disputarán su tercer Mundial, legendarios. Estarán bien acompañados de juventud y talento, como Suleymana, ojo a este chico de 20 años del Reims, que poco a poco va mejorando en su juego. O Osman Bukhari, de la Estrella Roja de Belgrado, ex del Gendt, que está anotando bastantes goles. Yo creo que estos dos chicos deberían de ir. Y como 9 han reclutado a Iñaki Williams, muy sonada esta noticia ya. Tienen a otro chaval con futuro, que es a Fena Gian, ex de la Roma, ahora en el Cremonese. Veremos si puede ir Benjamin Tete, que es un gran delantero, pero se lesiona bastante. Semenyo ha ido en la última ventana, y he puesto a dos jugadores que no son llamados, pero lo merecen. Ekuban, del Genoa, y Aziz, del Río Ave, que está siendo uno de los máximos artilleros de la liga portuguesa. Veremos si finalmente Otoado lo toma en consideración. Yo he ideado la lista que podría llevarse con los tres arqueros que se llevó la última vez. En defensa lo más normal es esto, por lo menos los cuatro primeros deben de ir. Veremos si Ambrosius va finalmente, o es otro el elegido. En los laterales he colocado a Yadom, con respecto a la última convocatoria por su polivalencia. En el centro del campo creo que los Duncan, Slup o Wakazo no van a ir, porque llevan mucho tiempo sin ser llamados. Va a haber renovación en este aspecto. Y arriba Pencil debería de ir, que no fue a la última lista por lesión, pero me parece un jugador de gran nivel. Así que Otoado va a disponer de una lista competitiva. Suele jugar con 4-2-3-1, Walakot en portería. Línea de 4 con Salisu y Jiku como centrales, para mí son los mejores, aunque podría entrar Amartey, que tiene mucho peso en el vestuario. Baba Ramani o Doi laterales. Doble pivote de músculo con Thomas e Idrisu Baba. Dejando más libre a Kudus, con André Ayew, Suleimana e Iñaki Williams o Jordan Ayew como 9. Tampoco descartar a Fennagian, aunque no lo he puesto. Este es el 11 más cercano, que yo creo sacará Otoado. Aunque también hay opción de que juegue con un solo pivote, Thomas Partey por ejemplo, y André Ayew junto a Kudus por dentro. En este caso podría entrar Pencil por la banda derecha, aunque con los rivales de entidad que le han tocado, este debe de ser el dibujo que deberían sacar. En conclusión, una selección que se ha renovado y que llevará a jugadores jóvenes interesantes que vivirán su primera experiencia mundialista. No hay que descartarlos, pero les veo cayendo o en fase de grupos o en octavos. ¿Cómo lo veis vosotros chicos? ¿Tenéis más previas de selecciones? ¿Seguiré subiendo más? Así que suscríbete si no lo has hecho, no se te olvide de dar el like y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.